El Servicio de Dermatología del Hospital General de Alicante ha organizado el taller automaquillaje para el vitíligo, una formación demandada por los pacientes en el que se ha explicado técnicas sencillas y efectivas de cobertura de zonas despigmentadas. Nosotros atendemos en la consulta de dermatología a pacientes que tienen vitíligo y les administramos una terapia que es la fototerapia. La fototerapia de luz ultravioleta ve de banda estrecha y tiene bastante buenos resultados. Los pacientes nos preguntaban además qué podían hacer para camuflar aquellas zonas, fundamentalmente zonas visibles, para ocasiones especiales. Y entonces decidimos plantearles un curso de maquillaje para camuflar las zonas de hipopigmentación por el vitíligo. Unas técnicas que no solo mejoran al aspecto de la piel, sino también la autoestima de los pacientes. Ahora que llegan fechas señaladas como las hogueras, que dan inicio al verano, nos acostumbramos a llevar menos ropa, no llevamos la mascarilla, pues claro, esto les mejora la autoestima y con ello la calidad de vida de nuestros pacientes. En el curso han participado como modelos pacientes con vitíligo que han podido comprobar la efectividad de las técnicas de automaquillaje propuestas. En un principio mi hijo no quería venir, pero yo le he insistido porque en un futuro, él tiene ahora 13 años, y en un futuro pues a lo mejor sí que un día se levanta y que no le apetece verse sus manchas, y entonces yo le he dicho, no te cuesta nada venir y aprender a maquillarte y ves el resultado de que es fructífero. Y así ha sido, le han maquillado una mano y se ha quedado, bueno, se ha quedado encantado con su mano. Sí, siempre son las mismas áreas las que suscitan un poco más de interés, como en el caso de este chico, de Pedro, que se ha presentado voluntario para maquillar una mano. O por ejemplo, ahora cuando hemos terminado, casi todas las preguntas iban muy relacionadas a la zona del cuello, la zona del escote, que son zonas que llevamos descubiertas todo el año, y que evidentemente suscitan interés, porque si hay alguna técnica sencilla con la que podamos enmascararlo, pues así no hay que dar muchas explicaciones. Este tipo de maquillaje también sirve para aquellas personas que desean presentarse a pruebas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que tengan que ocultar tatuajes. Es un maquillaje de muy alta cobertura, los maquillajes que tienen una pigmentación por encima del 40%, pues ya garantizan el cubrir cosas tan fuertes como por ejemplo un tatuaje en la piel. Sí que es cierto que cuanta más cantidad de pigmento, más duración tiene, pero al final este con el roce de la ropa, con la sudoración, pues evidentemente se va perdiendo. Pero bueno, también es verdad que estos maquillajes están un poco preparados para que haya una cierta resistencia a cosas que un maquillaje a lo mejor más decorativo no resistiría. Un 2% de la población mundial padece vitíligo, una enfermedad que en un 30% de los casos se manifiesta desde la infancia y que actualmente se trata con fototerapia. Con la celebración de este taller, la Unidad de Dermatología del Hospital General Dr. Balmis de Alicante recupera unas formaciones presenciales que hubieron de interrumpirse por la pandemia y que complementan el tratamiento médico de los pacientes.